Si continuamos y queremos hablar un poquito con Viviana, con Jorgelina, ellas vienen de la localidad de Gann y tienen algo muy pero muy importante para contarnos. No solamente nos van a contar cómo se está trabajando dentro de la institución educativa, sino además nos van a presentar una linda peña, un lindo evento que se viene dentro de poco. Chicas, bueno, ya les dije muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, Jorgelina, Viviana, contanos un poquito quiénes son ustedes y el porqué de esta visita que nos están haciendo hoy a nosotros. Sabemos que tienen un evento muy especial. Bueno, yo soy Jorgelina, integrante de Cooperadora. Bueno, ella es Viviana, la directora de la escuela de la localidad de Gann. Primero, muchas gracias por el espacio, porque para nosotros es muy importante expresarnos en la comunidad e informar la peña que va a ser a total beneficio de las instituciones educativas de Gann, es decir, tanto de la escuela como del jardín. La peña se va a realizar este viernes 5 de julio a partir de las 19.30 horas. Temprano lo van a hacer, ¿verdad? Temprano porque la idea es que se acerque la familia. Exacto, muy bien. Por eso también el valor de la entrada es 800 pesos anticipada, 1000 pesos el día del evento. Sí, muy económica. Muy económica, muy bien. Accesible. Bueno, Vivi, contanos cuál es tu rol en este evento y además sabemos cuál es tu rol también dentro de la institución educativa. Bien, yo estoy desde el 2015 en la escuela y el rol de un directivo es netamente pedagógico, pero también tenemos esto de relacionarnos con el resto de la comunidad educativa, de generar ese sentimiento de pertenencia y realmente es altamente positivo. Este año se conformó nuevamente la cooperadora con nuevos integrantes y se conformó primeros días de junio y ya hoy estamos con el primer evento. Muy bien, muy bien. O sea, que también es altamente satisfactorio esto y hay que resaltarlo. Exacto. Toda la comunidad educativa y todo el personal de la escuela ha colaborado, desde los profesores preparando números folclóricos, desde el personal auxiliar que está hoy, hoy en este momento está haciendo 46 docenas de empanadas. Es impresionante. Sí. El señor Héctor Queiroz, que es de la comunidad de GAN, también muy generosamente se acercó a la escuela a ofrecerse, a ofrecer todo lo que él sabe para que esta peña sea exitosa. Excelente. Vivi, sabemos que además siempre las escuelas de localidades, chicas, tienen una particularidad, ¿no? Tienen algo diferente al resto de las instituciones educativas o de las instituciones que son de ciudades más grandes. Esto, ¿no? Que vos decías, prácticamente se conocen todos, todos trabajan para un mismo objetivo y en este caso no ha sido la excepción. No. Realmente. Es altamente satisfactorio y yo en la primera reunión les dije, qué contenta me voy porque nos reunimos a las siete y media de la tarde, terminan las reuniones a las diez de la noche, todos reunidos con el mate. Realmente tengo nada más que palabras de agradecimiento y gente que se acerca a la escuela que quiere colaborar. Exacto. Toda la familia. Y de eso se hace una lectura, cómo quieren a la escuela. Exacto. Cómo quieren a la escuela que están sus niños yendo y otros papás que sus niños ya dejaron la escuela y se acercaron a colaborar. Hoy esta peña se hace a beneficio entonces de la escuela y del jardín, como bien dice el Graf, ¿cuáles son las necesidades que hoy tienen de manera urgente? De manera urgente tenemos que hacer un corralito para una bomba de agua que realmente está deteriorada y es un insumo de peligro hacia los chicos. Luego tenemos para arreglar una puerta exterior y los bancos del comedor. Ok. También se han mandado desde la dirección de la escuela cartas a las empresas que residen en esa localidad y han respondido. Lo del corralito y lo de la puerta ya lo tenemos solucionado. Muy bien, excelente. Sí, realmente la comunidad es muy solidaria, se compromete con, en este caso, con una necesidad que tiene una institución educativa, pero se compromete siempre con casos de solidaridad o con casos que necesitan del apoyo de la gente. Sí, y todo el mundo, por ejemplo, Consejo Escolar también hizo su colaboración, Cristina Patriarca también ha hecho su colaboración con el sonido. Bueno, nuestra escuela es muy linda, es muy linda y realmente faltan estas cositas, pero también tenemos una cooperadora muy, muy fuerte, con papás muy, muy generosos y eso tampoco queda en vano porque sus niños, es muy importante que sus hijos vean cómo los papás trabajan para la escuela. Exacto, exacto. Corjelina, vos sos parte, ¿verdad?, de esa cooperadora. Sí, sí, es el sentimiento de pertenencia, ¿verdad?, que vos dijiste anteriormente. Esto es importante porque a veces cuando uno logra generar en el otro o logra que toda una comunidad, como en este caso, tenga ese sentido de pertenencia, se involucra, ¿verdad? Por supuesto, nos involucramos y la escuela es una institución que está presente, muy presente en todas las familias, ya que nuestros hijos en la primaria asisten ocho horas. Claro. ¿Tienen comedor, dijiste anteriormente? Sí. El año pasado. ¿Lo tienen desde hace cuánto? El comedor estuvo, yo ingresé a la escuela en el 2015 y ya teníamos comedor, pero tuvimos el beneficio de la jornada completa el 5 de diciembre del 2022. 22. Del 2022. Claro. Entonces la escuela cuenta con desayuno, con comedor y con merienda. Perfecto, perfecto. Y a su vez también tenemos servicios de transporte para los chicos que residen en el campo. Impresionante. Por ser escuela de concentración. Exacto. Tenemos el transporte. Sí. Por eso, nosotros lo que pedimos, esto de la peña, de que asistan. Que no se olviden. Que no se olviden. Tenemos placa, me parece, para recordarles a la gente, no solamente de esta peña, el día, el horario, el lugar, sino además los artistas, porque también esto debe llevar mucho esfuerzo, ¿no? Lograr que muchos artistas, si bien los artistas locales siempre son muy solidarios, pero bueno, hay que contactarse con ellos, hay que ver su agenda también. También tiene todo un esfuerzo, ¿verdad? Sí, por supuesto. La verdad que nos costó muchísimo. Por ejemplo, los artistas invitados tenemos a Mariana Barrera, Néstor Robledo, el grupo La Juntada, Ballet Eco de mi Tierra. Después, bueno, tenemos el placer de que esa noche puedan participar Brian Hiebert, que siempre participa en la localidad de Gann. Por eso, nosotros también queríamos esto destacar y Juanra y la Síncopa. Muy bien, excelente. Bueno, ellos son la participación especial de esta gran peña folclórica en la localidad de Gann. El día viernes 5 de julio, a partir de las 19.30 horas, ¿dónde se va a realizar? Ah, dice Club Recreativo de Gann, para que lo sepan. Sí, y algo importante, a partir de los 12 años abonan la entrada. Bien, perfecto, para tener en cuenta, eso es importante, recién a partir de los 12 años abonan la entrada, que tenemos que decir que es una entrada casi... 800 pesos y 1000 pesos más allá. Sí, muy accesible. Muy accesible. Así que, bueno, esperamos entonces que todos estén allí, cuando tiene también un fin solidario, es más importante todavía esta peña. Así que, bueno, realmente me imagino que ya deben estar con todas las expectativas puestas en esta peña. Sí, por supuesto. Muchas, demasiadas. Es la primera peña que realizan en este año, por lo menos, en lo que va de este año. Otros años hemos realizado y estamos a full con el trabajo porque es la carne, el hielo. Todo, todos los detalles. Pero todos ya han portado de una manera, uno pidiendo descuento, uno nombra la escuela y todos generosamente aportan. O sea, ¿va a haber cantina? Sí, un importante servicio de cantina. Excelente. Bueno, eso es un detalle importantísimo para que ya sepan que pueden directamente ir, pasarla bien, escuchar buena música y consumir ahí. Y llevar el mate. Y llevar el mate, por favor, aparte de las 7 y media de la tarde, ya nos quedamos ahí directamente y que termine la hora que termine, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Bueno, la verdad que queremos felicitarlos por esto. ¿Tiene una capacidad limitada el lugar, no? No, no. Ok, bueno, eso también es importante para que la gente se vaya tranquila al lugar. Por ejemplo, ¿se pueden llevar reposeras o va a haber un lugar allí ya armadito? Va a haber lugar armadito. Ok. Están completas las chicas. Estamos completísimas. Completas. No se pueden quejar, entonces. Queda solamente llegarse hasta allí, hasta la localidad de Gann el día viernes. Reiteramos entonces con la plaquita. Gran peña folclórica en la localidad de Gann este viernes 5 de julio a partir de las 19.30 horas a beneficio de la EP5, ¿sí? Y del jardincito número 902. Se va a realizar esta peña en el Club Recreativo de Gann. Artistas invitados. Bueno, Jorgenina, lé los vos, a ver decimos. Bueno, Mariana Barrera, Néstor Robledo, Grupo La Juntada, Ballet Ecos de mi Tierra y la participación especial de Brian Gilbert y Juanra La Síncopa. Excelente. Bueno, no, hay artistas para tirar para arriba prácticamente. Va a ser larguita la peña porque hay muchas presentaciones, que eso es lo bueno, ¿no? Porque hay variedad, hay además ballet. Participan a los chicos de la escuela también, le damos su espacio. Excelente, excelente. Así que vamos a conocer también a los chicos. Viviana, Jorgenina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a quedar obviamente con esa placa para reiterarla, para que no nos olvidemos de esta linda peña que se va a realizar entonces el viernes 5 de julio. Mujeres, muchísimas, pero muchísimas gracias. A vos, Elie, muchas gracias. Nosotros nos vamos a un pequeño corte o videíte y volvemos enseguida.